Anoche se jugaron los partidos correspondientes a los octavos de final del torneo Apertura de Reserva de la Liga Esperancina de Fútbol. Un solo de los tres equipos de San Carlos, uno solo, ha logrado clasificar a los cuartos de final y los otros dos lamentablemente han quedado eliminados. Nosotros nos pegamos una escapadita por el 23 de diciembre donde la niebla hizo su parte, hizo estragos en parte del partido ayer en San Carlos Sur donde el Depor ganó 2 a 1 ante Unión de Santo Domingo y de esta manera el equipo Albi Verde se metió en los cuartos de final. Se metió entre los ocho mejores de este campeonato de reserva Ignacio Tessi y Benjamín Martínez, los autores de los goles. Una muy buena victoria del Depor que había arrancado perdiendo y que después lo pudo dar vuelta para conseguir el pasaje a la próxima ronda. Un Depor que hubo un momento del torneo donde perdió creo que tres o cuatro partidos consecutivos en reserva estamos hablando. De que parecía difícil que clasifique por cómo venía la mano, por esa dinámica negativa en la que había entrado el equipo. Pero en los últimos partidos dio vuelta la historia, remontó su campaña y bueno fíjense cómo es la historia que ahora está entre los ocho mejores del torneo. Eso sí, ahora en la próxima ronda va a estar jugando como visitante ante Argentino Lafranc. Ya no lo estará haciendo en condición de local. Así que bueno, por ahí esa es la única cuestión negativa si se quiere. Pero el Depor está en cuartos de final que es lo más importante. Así que bien por el equipo Albi Verde. Como decíamos, mucha niebla en un momento ahí en San Carlos Sur. Por lo menos el ratito que estuvimos ahí en la cancha haciendo imágenes. El que no pudo ganar fue Argentino que cayó 4-2 ante Boca de Nelson. Esto en condición de visitante. Allá en Nelson jugó Argentino que fue uno de los últimos clasificados de la zona sur. Eso hizo que tenga que jugar como visitante este partido. Manuel Trocero, un gol olímpico. Y Bruno Fabre, los autores de los goles de Argentino. Del equipo que el año pasado salió subcampeón en ambos torneos. Bueno, este año no parece ser el año de Argentino en reserva. Por lo menos en este primer torneo del año. Porque con la derrota 4-2, por supuesto que quedó eliminado rápidamente, muy tempranamente. Y es una lástima porque los chicos tenían sed de revancha. Querían volver a repetir un torneo como los del año pasado. Y se quedan rápidamente en el camino. Y tampoco pudo Central. Que Central había arrancado ganando ante Esportivo del Norte. También como visitante en Esperanza. Central tampoco había sido uno de los mejores clasificados, ni mucho menos. Central había terminado sexto y Argentino en el séptimo puesto. Así que por eso también Central estuvo jugando en condición de visitante. Ganaba con un gol de Gennaro y Moff. Y se lo empató Esportivo del Norte en el segundo tiempo. Como en esta instancia regía la normativa de la ventaja deportiva. Que permite que los equipos que juegan como local clasifiquen en caso de empate. Por haber terminado mejor clasificados en la fase regular. Central también lamentablemente se quedó afuera. Así que el Depor entre los ocho mejores y Central y Argentino. Muy rápidamente eliminados. Una lástima para ambos. Porque creo que los dos por ahí fueron un poquito irregulares. Los tres en realidad fueron irregulares en la fase regular. Pero bueno, en los cruces siempre... Los cruces es un torneo distinto prácticamente. Y en este caso el que estuvo más certero fue Progresista. ¿Cómo serán los próximos cruces? Primero los resultados. San Lorenzo le ganó 2 a 0 a Libertad. Ganó San Martín de Progreso 3 a 1 ante Mitre como visitante. Argentino de Frank empató 1 a 1 con Domingo Faustino Sarmiento. Y pasó Argentino de Frank por ventaja deportiva. El Depor le ganó 2 a 1 a Unión de Santo Domingo como decíamos. Boca de Nelson 4 a 2 ante Argentino. Juventud de Esperanza venció 2 a 0 como visitante a Atlético Pilar. Esportivo del Norte empató 1 a 1 con Central y pasó Esportivo por la ventaja deportiva. Y Atlético Frank venció 2 a 1 a Alumni de Laguna Paiva como visitante. Los cruces quedaron de esta manera. San Lorenzo ante San Martín de Progreso en el Delfo Yori en Esperanza. Argentino de Frank frente a Unión Progresista en el Venancio Ratge. Boca de Nelson será local ante Juventud de Esperanza. Y Esportivo del Norte estará jugando como local en su cancha ante Atlético Frank. Esto es lo que tiene que ver con el torneo de reserva. Ayer se jugaron entonces los octavos de final. Y el único San Carlino que quedó con vida es Unión Progresista. Luis 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 Gracias.